Hola, mi nombre es Miguel, soy amigo y compañero del colegio de Walter Gulasio del Rivadavia. El viernes 19 de abril de 1991, Walter es detenido en un show de Los Redondos en el Estadio Obras y trasladado a la seccional 35 en un colectivo alquilado por la Policía Federal Argentina. La detención se da mediante una facultad que tenía la policía en aquel entonces, que se llamaba Arrasia, que le permitía detener gente por averiguación de antecedentes, que es lo mismo que decir por nada. Y es retenido en esa comisaría sin dar parte a un juez de menores. Walter era menor, por lo que la detención ya de por sí era ilegal. El sábado a la mañana Walter se descompone y es trasladado al hospital y siete días después, el viernes 26 de abril de 1991, Walter fallece. Todos los que estuvimos ahí, amigos, compañeros, familiares, fuimos testigos de los apremios ilegales que había recibido el cuerpo de Walter. Y a partir de ahí empezamos todo un periplo que nos trae hasta hoy, de militancia, de marchas, marchas del silencio, recorridas por los medios. Fue un caso muy mediático. Fue el primer muerto en un recital de rock en la Argentina. Los redondos estaban con la popularidad en ascenso. Así que fue un año arduo, casi no cursamos. Estuvimos todos que dar las materias en marzo porque era tal la intensidad y la vorágine de la militancia de pedir justicia, de girar por colegios, otros recitales. En los mismos recitales, los redondos, dando charlas y buscando apoyo para esta causa que prácticamente no pudimos cursar. Y logramos un montón de cosas, por ejemplo, que se deroben las razias. A partir del caso de Walter, las razias dejaron de ser legales. ¿Y por qué? Y 29 años después, ¿por qué seguimos levantando esta bandera? Por mil cosas. Primero, porque la justicia nunca llegó. Llegó por migajas, que es lo mismo que decir nada. Y segundo, porque nos parece que estas cosas ya no pueden seguir pasando. Siguen pasando, de hecho. Y no deberían seguir pasando. Entonces, nos parece súper importante. Y digo no, porque hablo, me parece que en nombre de todos mis compañeros, amigos, de toda la gente que conoció a Walter, que nos arrancaron un amigo, un hermano, un hijo, un compañero, que estas cosas nos pueden seguir pasando. Y voy a cerrar con una frase ya popular, escrita en la pared de la celda donde Walter estuvo, por un amigo que se encontró en esa, casualmente, nazareno, en esa cárcel, que dice caímos por estar parados. Porque nunca más nadie caía por estar parado. Un abrazo. Un abrazo.